¡Hola, brun! Buena, habla Cantor Hoy voy a Leon, Zelo, Ode y Lorco, tío Oles que forfé ya, niño, que make a coffee Make a coffee en tu cara, te voy a hacer Make a coffee, pero un fast coffee, men Sooo, so digo yo Que digo que se Que se bote un Cortado rápido, tío Que coño está hablando el retrasado ese, dale ya Que si, ya estamos ready, ya Si, me lo di el noventa Gracias Amigo Drin, tú conmigo, ¿no? Si, Zelo, por favor Aprendente por las posiciones, que yo creo que va siendo hora Llevamos cuatro años jugando juntos Gracias A ver, ¿qué queréis banear? Mmm... Vamos a quitar Jim Porque este me va a vender, así que quita Jim Porque, vamos Mientras... ¡Estoy blanco! ¡Estoy blanco! La competición Estaba haciendo un poco de camino, ya me lo estoy viendo Si, si No va a ser al revés, no No, no, es que no puedes salir No puedes salir, mi tío Que te calles, ya Te puedes salir Mis colegios están siendo acribillados Mis colegios están siendo acribillados a balas Pero yo no puedo salir de la casa Mira, te voy a quitar Iba Quitamos... Casi Pero si atacan ellos No, no, no Todavía no Hasta que no entren los nuevos, creo, eh Mira, haz una cosa Usa... Usar mute Vamos a defender abajo primero y cogemos mute Si queréis banear... Un trico Yo pillo mute y yo... ¿Quién le puso el banatachanga? No, tío, está muy up 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 Tío, salgo súper puto abajo, tío Que tú coges el bajo o tú coges mute Que tengo un póster suyo en mi cuarto Y le acabo de poner 5 velas y una estampita de la Virgen María ¿Quién dijo eso? Murraquior Murraquior, gracias por el póster, tío La próxima vez que lo pido yo Qué gracias, tío Abajo, tío ¿Qué abajo? ¿Qué abajo? ¿Qué abajo? ¿Qué abajo? ¿No escuchas? ¿No escuchas? ¿Ves cómo vende? Voy a esconder la caballera ¿Vale? 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 Vienen armados los pibes, eh ¿Saben lo que hacen? ¿Juegan con una buena combinación de muñecos? ¿No juegan con Maverie? Curioso Curioso, verdad Hay que romper la pared de aula para que no pongan el ternito Y... Si me da la sensación de que van a atacar por Cueva, ¿cómo lo ves? ¡Protectan las bombas! Que ataquen, le voy a estar esperando con una escopeta ¡Sí! ¡Ese ha citado aquí! ¡Uy! No es verdad, que raro ahora ¿Tienen refuerzo a sur? Yo, yo voy, yo voy ¿Refuerzo a la trampilla? ¿Celo? Sí, otro... ¡Quita, Leon! ¡Quita, Leon! ¡Vete! ¡Lo hago yo! ¡Vete! ¿Te da la sensación? ¡Fameando la serie, tío! ¿Dónde vas a jugar, tío? ¡Arriba! ¡Fameando la trachea, sapo también! ¡Fameando la primera ronda! ¡Vamos a hacer la primera ronda! ¡Arore el Cueva, dice, Choli! ¡Eeeeh, no! Me da la sensación de que hicieron un cambio por Tacher Porque no tiene mucho sentido Tacher ya lo tenían Ya lo tenían ¡No! Bueno, por eso es que no me fijé yo Sí ¡Lo metemos los ojos allá! ¿Estás arriba allá? ¡Hacelo! ¿Sí? Vale, abrí la trampilla, ¿vale? Ok Tengo la MP5 Me siento Me meto en niños yo. Te lo voy a decir de una manera suave, sobra. ¿Quieres que te ponga un Jäger? No, no te rollo. ¿Puedo coger cámara los de punto? Estoy leyendo. Entra por torre pequeño al Capitado. Sí, torre pequeño al Capitado y dos drones. Hacia L. Sí. Me han visto aquí, Dri, eh. Cámbiame el sitio. Te rapeo a una ventana grande. Ok. Aquí es más fuerte, Cabela. No tengo cámaras útiles ya. ¿La puerta principal? Sí, tengo la de torre, sí. Voy. Tengo gente abajo, Gusto. ¿Tiran fuego? Está abriendo ventanas. Yes, alimentador. Muchísimas gracias por suscribirte. ¿Uno ha muerto aquí? Cúbrete de las ventanas, Dri, eh. ¿Pero está en juego? No, no, no está en juego. Ahora no está abriendo. ¿Dónde? Estoy contigo aquí arriba, Dri. No, yo me fui para abajo. Aguántate tú ahí arriba, si quieres. A mí ya me vieron irme. Escóndete. He dejado el Exo, creo que hay uno. Aguántate. Estoy cubriendo las carreras de Princey, bro. No tengo las cámaras, Lolco. Ahí uno por Princey. Sí, mírame la de torre, por si me entran por torre. Cuidado, Princey, que no bajen, eh. Del Tigre. Sí, cuidado, Princey, Lolco. ¿Qué estás mirando? ¡Princey! Entrando por garaje, creo. No tengo un trono master. Termita master, muerto termina. Vale, ya está. Bájate si puedes, bájate si puedes. No, no puede, no puede bajar. Vale, tranquilo. Fuerta la IQ. Bueno, mi niño. Aguanta, Odia, aguanta, aguanta. Yo estoy contigo. Rompió la trampa. Sí. Sofía. Está aquí en literas conmigo. Sí, tranquilo. Vale, me voy para abajo. Sofía, aguantamos, aguantamos, venga. Buenísimo. Buena odio, mi niño. Tenía un agujero en el suelo, en la pared doble esa de literas. No lo vi. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Pío y yo el mute. Es arriba, arriba no. Arriba da igual. Arriba coger lo que creáis que es más útil. Pío y yo ya. Os refuerzo la pared de cocina, ¿vale? Pongo los castle típicos, ¿vale? En Juan, en antena y en ventana grande. Tienen sledge, te aviso. ¿Puedo cambiarlo entonces? ¿Lo cambio? Sí. Os tengo algo de info. Ivana. Digo, Ivana. Valkyria, alguna mierda esta. Protegan las bombas. Refuerzo una... Hola, chicos. ¿Es que me vino? Sí, claro. O sea, reforzar a... Abrirla, reforzar por torre. Un drone fuera. Yo rompí dos también. Yo dos, cuatro, ya. Cinco. No hay drones. Podéis piquear si queréis. No tienen forma de... de vernos. No hay drones. A ver aquí. Este... Faltan cinco segundos. Fuerzo del big fornito, vale. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Tiendo que ahí... Uno ha subido a la nevera. Para mirar la ventana doble. Será detectado si permanece en esta zona. Porque ahí no apareció nadie. Se han detectado... Noto re pequeña. Esa es la llamada del pánico. Esa es la llamada del pánico. No le hemos jugado agresivo. ¿Me pueden abrir alguien la traspilla? Ahora está abierto. Me tiro con 3, eh. Eh... Choli, te abrí ahí el... El... Pica hacia abajo, hacia atrás. Hay un pincho ahí. No habéis abierto Nexo. Cabrones. Lo abro yo si quieres. Abierto ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estanadea. Estanadea. Lo tengo. Me meto yo Nexo ahora. Hay cámara de comedor. Si se lo tengo. No. No, que vea yo con esa cámara. Uno es el pásillo. El pásillo uno. ¿Seguro? Estoy disparando yo, eh. No, hay uno seguro. El baño, el baño. Dentro de baño. Puede ser ducha. A eso le llamamos ducha. Baño es este de aquí. Vale, vale. Pues ducha. Y tienes otro en comedor, creo. Sí, lo al fondo. Yes, James. Muchísimas gracias por subirte. Tres mesitos. Si, al fondo, eh. Detrás de los sofás. Ahí ni asome, ¿vale? Vamos a 6. Que venga el mío. Si tenéis aquí en ventana de niño, se visan. Unos B, creo, eh. En ventana de niño. Muerto. Buena, niño. Trasera, trasera. Cuidado, trasera. Vale, comedor, comedor IQ. Comedor IQ. Detrás de la mesa está. Leon, más o menos. Podéis mirar la puerta. Vale, estás tú abajo. Vale, Leon, vale. Me rompe la cámara, Leon. Fuera de A1, creo, eh. Me rompe la cámara aquí, eh. Estamos bien. Si no hacen baja ellos aquí abajo, ¿lo tienes jodido? Creo que vienen a esa ventana de veno. No, fuera de A1. Vale, pasillo. Zeta. Muertos de Zeta. Unos rappelando, eh. Pero no son ventanas de veno. No son ventanas de veno, Choli. Está en el tejado. Vale, me voy para arriba. No por el tejado. Vale, hay un pibe en comedor todavía, Leon. No. Termino cámonos. Zeta no hay nadie. Creo que es fuera de A1. Ventana de A1. Vale, y ventana de A1. Vale, y ventana de A1. Vale, y ventana de A1. Sí, Javier. Muchas gracias por suscribirte. 10 mesecitos. Lo viste encima. Encima mío. Ahorita el humo. Me ha visto un drop. Vale, ventana de A. Ventana... Que no, Lorco. Ventana de A. Dos. Los dos, diría. Ventana de A1. Tiene pinta. Voy, voy. Aguantad que voy por la ventana. 15 segundos. Un acepo. Tocado. Tocado con escopeta. Tocado con escopeta. Tocado con escopeta. Dentro. Bueno. Me ha dado una acepo, niño. Buenísima. La info del Choli es lo más trambólico que da niño. Tío, porque te juro que lo estoy escuchando por fuera, tío. Por la ventana de B. Es que a mí me dijo ventana de B. Asomé y me estaba mirando un pibe desde el tejado y no había nadie ventana de B. Tío, pues si lo oigo por ahí, ¿qué quieres que te diga? ¿Podemos torre o cocina? Mmm... Cocina mismo. ¿Quién hace el banditrick? Yes, a Pepe. Muchas gracias por suscribirte. Por un depo lo hago, venga. Puedo cambiar yo otra vez ahora, eh. Uf, me tiene madre. A ver, ¿qué me cojo? A ver, a ver, a ver. No es tan malo eso. A ver, a ver, a ver. ¿No es tan malo? No es tan malo. Pillar un depo alguno. Pillar un depo. Yo tengo pinchos y... Ode. Ode y... Lorco, pilla los dos depo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Y ponemos uno en la mesa y el otro ahí adelante para que le haga el banditrick. Yo le pongo al deline. Aseguren las bombas. ¿Dónde va el depo? Porque yo no he puesto aquí en mi puta vida. Refuerzo las dos de ducha, ¿vale? Podéis poner uno aquí. Lo más pegado posible, a la izquierda. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Lo pegué un drone. Dos drones. Otro más. Refuerzo aquí. Tres, hemos roto ya. Sí, refuerzo... Sí, el torneo. O sea, no... No sé cuándo graba. 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 Yo voy a jugar en punto esta. Que voy con el mago, ¿vale? Voy a jugar en punto. No he puesto ni llagas ni nada. Cerré todas las puertas que podáis. Por si se nos vuelan por detrás. Debes ponerme uno aquí detrás. Si me conecta yo puedo jugar en el escenario. No, 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 no. ¿Qué quieres que te conecte? Ah, vale. No, no, tranqui, tranqui. Voy a jugar en torre, ¿vale? Vale. ¿Te abro Nexo? Sí, porfa. ¿Queréis comunicar con Coacina o no? Cuidado. No te muevas mucho que te doy. Vale, vale. Ya lo tienes, bro. Pues bien, ¿sabes, la verdad? Acabamos primero. Hay que ver. A falta que jueguen dos equipos más. Estoy yendo, eh. Me dronean. Me dronean a mí. ¿Te han visto? Fuerte van a irme. Voy a subir. Voy a subir a torre. Debería mejorar eso sin duda. Esa ya está difícil. Si Z es mío. Baño no hay que reforzarlo. Bueno, ya os diré. Está el capitán en la calle. Están haciendo rapes de torre, eh. ¿Te hicieron el bug o qué, Leon? Abren. No, se lo metieron desde la puerta. Joder, no vi fuego a ningún lado, ¿eh? Está el tache dentro de torre pequeña, en la puerta, Adrián. Uno torre grande. Cuidado. Muerto uno. Buenas, chel. Ese era el tache. ¿Estoy jugando? Otro dentro, tocado. Otro dentro, tocado. Otro dentro, tocado. En el tejado, eh. Muerto uno en la oficina. Aguanta, aguanta, chel. ¿Puedes asumirlo? ¿Cómo que no, tío? ¡HONGO CARGADOR! Estaba tumbado ahí. Oigo, coño. Estaba subiendo un drone por la escalera. Yo no vengo uno por atrás ahora, eh. Celos. Pusea el... Te ahumo el glas para pusear, eh. ¿En dónde lo tiró el humo? No, no, no está metido. No está metido el humo. Sino para él entrar... Vale, está pegado al bridge, pegado al bridge. Se va para atrás, vuelve a las escaleras. ¿Tú me ha visto? Ay, no, mierda. Tengo uno aquí abajo. Ventana de... Ventana de duchas, creo. Tengo uno en ventana de duchas. Capitao. Aguanta, chale. Aguanta, aguanta. Voy a 14. ¿Está el capitão mirando a bridge? No, uno en la puerta. Capitao mirando a bridge. No, no lo veo, tío. Glass en la... En la puerta de cocina. Está en la puerta de cocina. Uno en la puerta de cocina. Vale. La puerta de cocina. Le hay que venir por atrás, cuidado. No, no. Si están los dos por aquí, tío. Vale. Pero cómo me está... Los pies. Ahí está la puerta de cocina. Los dos por fuera de la puerta de cocina. Los dos en la puerta. Vale, vale. Ponme un poquito el... Avanta, ahí tengo los dos maestros aún. Están los dos en la puerta. Control enemigo. Abandonela. Estoy en la oficina. Mira para la derecha, Odeh, maestro. Gracias, la derecha. Queda un enemigo. Queda un enemigo. Oficina. Oficina. Gracias, mi niño. Faltan 15 segundos. Va para ti, va para ti, va para ti. Buena, Odeh. Víctor. Victoria de los defensores. Enemigos. El baño. Sí, sí, sí. El baño. El baño. Él se ha vio a plantarte a gusto. Joder, tío. Pensé que se me vieran los pies ahí, tío. Estaban atentos a mí, en verdad. El puto Glaro, tío. Qué asco. Ahí no somos. Metemos superioridad. Hay que pillar al maestro en Medellation. Quieres esto en el mute, Leon. Ah, voy con vosotros ahora. Pero si te lo conozco, te lo conozco a ti, ¿no? Eh, y Kantiki te mando saludos, joder. Saludos, tío. 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 No hay que no coja así. Aseguren la zona y protejan las bombas. Va a ponerte dos Jäugger justo en frente de la mira, ¿vale? Cuánto trampe ella. He respetado la pared. El torneo abierto, cualquiera lo pueden jugar, hay de todo en estos torneos, bien, os viene muy bien para los que estais empezando, querais competir? a la posición de la bomba segura a la posición de la bomba segura ¿quién Sofía? ¿qué pasa el aumentador? muy buena bueno me apareció, venía el tron de la obra joder si, hay un tío al fondo de la obra que me apareció muy en la puerta rota atención, el enemigo ha encontrado una bomba ¿dónde estás? estoy en mi tipo de guerra no, vete para acá, que me vas a... no estás a través de la pared esta estoy en Prince y yo ¿vale? que era un fuego y de todo todavía aquí eh estoy en torre cuidado arriba en el bridge esta el termita uno bridge, mete un mandri roto por Prince hacia ellos ¿vale? muy bien tengo que intentar ayudar a este hombre que no puedo, mete gas oh, sorry interrogo escupelo te va uno creo, te va uno, te va uno si, lo interrogué ¿no? otro en torre torre, otro ey, pero si lo interrogué ¿que cojones? eso fue el ultimo segundo era un juego aguanta, aguanta que bien este humo no veo estás pa' 4 lo estás reviviendo debajo de las caledas de torre es esto revivía yo uno en el bridge voy a aguantar aquí mientras no me vean eh va uno por Prince va uno por Prince en las caledas de torre lo tengo yo lo tengo él si uno ganado si tienes tres por ahí no se lo está visto puto Tyson puto Tyson puto Tyson no, es que me espoteo me espoteo me espotearon justo tío se dio la vuelta el dron joder no, no es necesario mayor edad ah sorry me voy a tumbar una a mi no se ni como lo hicieron ahora arriba no, vamos abajo y vamos a hacer una cosa la trampilla no la refuerce la de reforcemos vale, vale, vale la de meeting refuerza el pasillo no mas me voy a meter de inicio ahí a ver en azul ya no me dio tiempo a mi tío estaba colocando el mute miramos un cal si nos hacemos fuertes en meeting no no ya voy con escopeta amigo lío por lo tanto nos metemos tú y yo con dos petas ahí jajaja lo que no se es como no hice daño a nadie con el C4 es el ASL gutti gutti ya os diré como se hace todo voy a cambiar te voy a poner su jager atrasado creo que hay consola también creo que hay consola también se podría hacer big by nano lo que pasa es que youtube me la sube a mi si te lo dejamos de abajo 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 refuerzo al lado dale la que esta refuerzo es tu pero esta es de gana no esa no es de gana déjala porque si van por Prince y la podemos abrir y pues refuerzo a esta 5 segundos no creo que hagan lo mismo seríamos un poco monos un tío de puta madre chalda la verdad se puede jugar para play 4 creo que si creo que si eh bueno estas no se la otra no creo que si ventana grande tengo gente hay drones aquí efectivamente van a hacer el ataque del primero voy por ahí voy por tercero miro camara tiene uno ya muerto muerto bueno mi niño ventana grande si hay un jackal creo voy a intentar rotar por principal vale otro maso fia por trasera estan droneando no se tio no acuerdo como conseguiste entra en el master creo odry ya vino te mira oje metete detras del muro si que te veo un drone te veo un drone te veo un drone a fondo a la ventana la grilla abrieron ventana grande ya me meto en armeria adri vale le estan siguiendo vale me esta atravesando ya cal aqui donde en ventana grande en ventana grande debajo de armeria uno si si tengo uno aqui abajo toqueisimo adri joder no muero cojina nada en ventana grande dentro de la habitacion blu de vida entre cocina no estes todos fuera tio pero pa que sali es verdad esta trackeando el jackal a ver tio pandas de mono coño vamos a ver como aguantamos aqui como cojones chale camara de torre a la tramilla de miting abierta ¿Te acuerdas? Me ha quedado por oscuro Principal creo que hay uno Estoy cubriendo atrás Uno toca Vale, ¿qué te pasa? Vale, Sofía Están espoteando, tiene un drone aquí atrás Tiene un drone aquí atrás creo Van a abrir aquí No puede, está el mute Juega agresivo la escalera para que no rompan el mute Y le partes la boca al que baje ¿Te has visto el drone? Ahí, venga Otro, te va otro, rompe el drone Buenísimo Vale, recula ahora, ahora no sabes que estás ahí Te está abriendo Mavir y la trampilla Así que mata ese y ya Me cruzaron Me cruzaron los dos ¿Bueno? Clase mi niño 15 segundos Cuidado, trampilla abierta Tranquilo, haz tiempo, haz tiempo No te baja Bien Tengo que poner el pinquito seguro Va, va, venga, va Sofía le dio un petazo que no sé ni como lo murió ni Pues Sofía es esa Que tonto eres Cogí control de meeting Bueno, todavía tendría que estar muerto en condiciones normales Que a lo mejor subas a torre y cojas la diagonal desde torre hacia el escenario y tal Vale Vale, entonces no hacía falta ya que salieran más Cogemos meeting entonces, abro un hueco y refuerzo el postro, ¿vale? Nexo, le... Mira Nexo, ya sé Si, si, perdón Si, Morgan, tiene pinta de... A ver, que Youtube siempre puede subir cosas que te gusten, evidentemente, pero... Si, depende de lo que quieras A ver, os doy un consejo Nunca Os hagáis un canal pensando en ganar dinero, ¿vale? Os lo digo Porque lo más seguro es que... No lo vayáis en ser Os estará bastante conseguido Y es muy probable que si vais con una... Si, puede ser Si, puede ser Si, puede ser Si vais con una idea es muy probable que... Cuando no salga os frustrate Disfrutadlo Vea lo que va a ir surgiendo A ver Drey, ¿Tienes un Jägger puesto ahí? Un que? Los Jägger están arriba ¡Impacto! He droneado uno Le va un drone por la cocina o por... Creo que por cocina un drone, ¿eh? Si, uno en comedor ya Ventana de A Un drone, si, en cocina Está droneando Salieron todos por oficina, ¿eh? Me han detectado Rompí un drone Un drone Esto es puede ser que no vea En Juan, creo que está Puede ser, pero me da mucho miedo meeting Escucho pasos, tío Si, cuidado meeting Eh... Están atrás por cocina, comedor Baje ya con nosotros Tranqui, tranqui Vamos a hacer tiempo, tú y yo Y después nos vamos Coja este de esta diagonal, ¿vale? Si te pasa para la derecha Sembra para el niño Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Ode Juan Dime Podemos presionar los tres a la vez, ¿eh? Hacia comedor A comedor Prepárate, celo Tú vete por el pasillo, Ode Tú vete por el seta con Ode Venga, una Dos Ir moviéndose, va Yes, a chambra, muchas gracias Fuera de A Celos, diez pelotas Muerto, muerto Muerto Detectado, tío Buenas, volvamos para atrás, hemos ganado mapas Ventana grande Ventana grande Me subo arriba ya Ventana de niño Subete, subete Ventana de niño Ventana izquierda Tocado ventana grande, el termita Me mata igual, va el niño, está dentro de niño ya ¿Dentro? Dentro, dentro, salió, salió No, acaba de entrar No, acaba de entrar Uno dentro, eh Y otro en la ventana A ver, me trago en el muro La ventana está en peligro La ventana está en peligro Hay dos en la ventana Hay dos en la ventana Hombre No, tan lejos no está, bueno Cuatro rondas no está mal ¿Cómo ha entrado? Tío, ¿qué coño pasó arriba? Que lo mataron ¿Pero no entraron? No, entraron después Entró Sofía después Pues después No, justo, justo que me mataron al último Bueno, toca atacar ahora Justo me mataron al último He ido yo a rotar por ventana principal ¿Sabes? En plan He tocado al termita Y justo él tenía que recargar Y yo cruzado Y ya había uno dentro de niño ¿Dónde sacaste eso, chocoboyo? Después de hacer el push al yakal Que estaba en comedor Yo subí Con tanto pali que en el TDS no escuché ni que me sigan atrás, eh Joder, lo escucho yo Que estoy en la otra punta del mapa Pues no me avisa tampoco Porque estás tú ahí, igual lo sabrás No, pues... Estoy yo aquí pegándome tiros abajo Porque estaban atravesando la ventana allá Yo corriendo por el punto como un retrasado Y me van a ir haciendo raro Abajo Eh... ¿Qué queréis coger? ¿Torre grande o...? Vete, vamos a ver cómo defiendo Sí, yo creo que podemos ir por torre grande Y nos ahorramos limpiar y toda la hostia Lo voy a dejar en meeting el 2 Lo voy a dejar en meeting el 2 Ahí lo cuento a Alex No... ¿Alex ya sabe cómo me llamo? ¿O sigue llamándome el pro? Inserción en 5 segundos Yo lo dejo cortando en la rota que me emiten El MOC se baja Deben localizar y desarmar una bomba ¿Tenéis tirado en torre o algo? En torre no hay nadie Vale, voy a cogerlo, ¿Val? El que es link? No hay nadie Estaba el 3 ya ¡Estoy recargando! En la escalera de torre ¿Lo tienes ahí? Se fue para abajo, se fue para abajo Ya veo Cambiando cargador Se ha encontrado una bomba El pro, ¿no? El casel justo ahí Para aguanta, me miro meeting No sigo un casel, puedes coger la escalera, a gusto Ya, te abro la escalera si quieres, eh Cuidado Nexo, cuidado Nexo Están en rojo dos tíos, Kassel y Jagger. Te droneo, sealo. Si. Voy a ir a abrirle la pared de rojo. Tienen rotación por rojo, tienen rotación por rojo. Si, voy a abrir la pared. No hay nada ahí. Está metido en rojo el Kassel. Vale, ¿lo tenéis cerrado ya? Se metió para punto ya. Espérate que voy a dronear. Si, está. Te metió otra vez en rojo, sale. Vale, entró en punto. Joder, mi drone de Príncipe, porfa hacia Príncipe. Muerto uno de abajo en pasillo, acá acelero. El drone para Príncipe, espérate. Si, te demiten hacia Príncipe. Cabales, si saltas por el pasillo tienes que entrar por la brecha, porque... Saltar por aquí es un pico, tengo que abrir. Si, lo sé Leon. Si, lo sé Leon. El Jagger metido en la caja. ¿Crees que puse por Príncipe y yo? Si, puedes ir para Príncipe, si. Cuidado, celo. Sofía, tienes que romper el puto maestro, de aquí. Voy, voy. Espérate, espérate. Tocado uno, muerto. Vale. Espérate, espérate que hay un Jagger, te lo tengo que quitar primero. Espérale, quito yo. Ya. Aquí, aquí, aquí el maestro. Roto, voy para Príncipe. Vale. Está bien Príncipe, por ahora, celo. Uno en cajas y el otro... Cuidado la puerta, cuidado la escalera. El lavador, el lavador. No sube el celo. ¿Quién es? No celo, tiene mochila. Smoke. Vale, salto. Tocado. Tocado el smoke. Acá, abre. Se metió para ropa. Avanzo por el pasillo. Cubre. Plantando. ¿Muerto smoke? El último está en las cajas. ¿Está bien aquí? ¿Nos ha mochado? Muy bueno, loco. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Lo dejé muy tocado el smoke. Joder. Escuché súper tarde el call de... O sea, lo analicé súper tarde. ¡Muchas gracias, Ampe, mi niño! ¡Muchísimas gracias! 10 FPS, ¿lo analizaste? Lleva a 5 FPS, niño. Me llegó la información y la procesión. Tarde. Llego tarde. Buenas chavales. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vale. Como veas. ¿O prefieres...? Yo creo que sigas así. Porque puedes quitar los maestros, tío. Ok. Ok. Vamos a quitar yo la Claymore. Vamos a poner mi plazo así. Eso, bien jugado. Nos hace falta, quizás, tener uno más atento a lo que es las espaldas. Porque la verdad que... Tenía un alianza. Tenía el drone. ¿En Mitri? Ah, vale, perfecto. 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 Atención, el drone ha localizado... Si están en cocina. ¿Vamos tú y yo por Mitri? Vale, deja el drone en Mitri. Vamos a ver. Si se puede hacer eso, pues vamos por ahí a lo Perry. Le abro y le hacemos presión por los dos lados. Vale. Vale. Ya puedo tomar garaje, eh. Voy con ellos por torre pequeña. Le tiro el toucher que abran y... Corto Zeta, vale. Así que se largo desde garaje. ¿Se acertó? Van a hacer juego de batería. Acabó un puto Ale es el capo, tío. Al final cuatro días ahí y todavía no se aprendió mi nombre. Voy para allá. Si cogeis torre... Vamos a coger torre porque tenemos manos para allá. Cinco segundos. Sí, cogeis torre y sencillo. Yes! Ulisseo, muchísimas gracias por suscribirte. El valor está asegurado. Bomba localizada. Vaya la suposición y desactivenla. Vamos. Avisarme, eh. ¿Quién vais para torre? Yo. Adri. Perdón. Con la... El... De la que abramos aquí voy con Diego. Ahí voy a dronear. Voy a dronear a Adri de torre también. Hay una cámara de Valfiria en el pasillo del cocil. Me reventó al drone, tío. No. Lo... Ya en la bomba el bandit está haciendo juego de baterías. Vale. Pues voy a prepararme yo. Hay Jägger. Tienen un Jägger puesto. Tienen un Jägger puesto. Pues no ibas de venir uno de ustedes conmigo. Tira un toucher aquí, Ul. No irse, lo voy yo. ¿Qué tal? Espera, espera, Lol. Abreme aquí. Ven contigo, llave. Veintisito, llave. Voy a intentar quitarle el escudo, ¿vale? Ah, se lo quito ahí. Ya quité todo. Muerto. Buenas, buenas. Abro. Ven contigo, llave. Joder, va Ode ahora, tío. Tengo un problema y es que no sé si hay cámara Valkyrie aquí que puede ser. El cáncer cogiendo el pixel, Lol. Cuidado. El cáncer cogiendo el pixel desde... Vale. Disparar, por favor, hacia cocina, para abrir yo aquí detrás. No, no tengo, no tengo más. Muerto maestro, punto. Espera, me intento colar. Aguanta, me intento colar. Ducha es uno, al Jägger. Jägger en ducha. Tiro piña, tiro piña. Muerto Kassen también. Queda el Jägger. Tiro piña, tiro piña. Tiro piña, tiro piña. Muerto Kassen también. Queda el Jägger. Ducha, ducha, el que queda. Está metiendo Ducha a plantarle, corte yo. Bueno. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Parece hacks, pero no hacks. No hacks. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Me estoy desmayando. ¿Esto entre partido y partido pasa mucho tiempo o qué? Pasa un ratito, sí. Te da tiempo comer. Hay que irte un bocadillo, te da tiempo. Un bocadillo de patas, mantequilla. Pasa un ratito. Pasa un ratito. A todos los sitios. De puta madre. Señor Sans. De cambio, ¿no? Sí, voy a tener la Sofie otra. La Sofie. Puta. Sí, también estuve chocoboyo. Estuve todo el día con ellos. El pro. Debe usar el drone para localizar una bomba. Arriba, creo. Para abajo. Dejo drone en torre, ¿vale? Torre gran. No, me va a petar el gilipollas. Lo dejo por seta, el drone. Me lo ha petado. Tengo drone colado a punto, ¿vale? Guau. 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 ¿Estabas por torre pequeño allí? ¿Sabes que tienes el drone ahí? Fake. Sí. ¿Es abajo o arriba? Abajo, abajo. No, vale, bien, tío. Obras, vamos a abrir, tío. Vámonos por... desde oficina. Tiene el caso también. Va, coge el drone y... Tío. No lo sé, cabrón. Oficina no hay nadie. Alentro, eh. Te miro ducha. Esto va el ya de ahí, solito, tío. Ducha es nada. Te miro comedor. No creo que haya nadie tampoco, eh. No. Te miro cocina. No está ni comunicado. Almacén con meeting. Trampilla cerrada. Uno en garaje. Uno en garaje. Cierra eso, eh. Se acaba de mirar. Muerto, muerto, muerto. Se acaba de mirar. No, no, no. No, no, no. Cerramos Prince y atacamos. Ya está. Cuidado a la escalera. Tírame el toucher antes de asomar a la escalera. Yo lo puse al mismo. Yo lo puse al mismo. Yo estoy. Ya me he podido. No, bro. Es un bot aquí. Dime, con tu puta madre. Es la escalera, escalera. Jugando agresivo. No, no, no. No, no. Tira al puto toucher a la trampilla. Tira el puto toucher a la trampilla. Se tira otro. Espérate, espérate. Está en la sexta de ropa, eh. Se ha dejado caer el desactivador. Se ha dejado caer el desactivador. Cesta de ropa. Mierda. No, bro. Si filoso como un gato. El desactivador está... Muerto. Un acero. Explotó, ¿no? ¿A qué mataste? Al tuyo, al que... Dejar un drone, si queréis. Cerrando, ya está. Estoy yo cerrando, tío. Dejar un drone, si quieres. Por eso te voy. Voy a meter el drone aquí. En ropa. En ropa uno. Si tienes piña, lo matas. Vale, coger mi drone, fuerza. Se va para ti. Voy. En B. A ver, te vas a poner y plantar en ropa, si queréis, eh. En ropa? En ropa, si quieres. ¿Cómo lo veis? Mi ropa, sí. Yo prefiero que plantes en lavadora. En ropa, ándale, por Kurilien. Espera, espera, que tengo ahí. Tiro de turnes y entro, ¿vale? Vale. Obe, mira tu... Mira ropa, obe. Vale, en la posición de la mira no hay nadie. Tú está detrás de la mira de atrás. El castle. Granada. Granada. Planta saúra. Tu griego ropa. El Sedax funciona. Protejanlo a la corona. Bueno, Choli. Otro pasillo y otro ropa. Pocado. 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 Inju. Pasillo que queda, que es el maestro. No, ropa, ahora. Cuidado, rotación, rotación. Ropa, están ropa. Abro, abro. Agüentro de mierda. Irá pa pasillo ahora, supongo. Cubridme. Bueno, algo bueno. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. A por la fraaa. No disparéis Que se quemen Muchas gracias por suscribirte Joder, ya todo el mundo se sabe Esa puta historia Tío, si el coche Ese señor es una puta mierda Se dice y no pasa nada Yo entré y me agarro